Aquí 38 personas podrán tener la posibilidad de internarse cuando efectivamente esto amerite. Y 80 personas tendrán la posibilidad de ser perfectamente integradas a un proceso de recuperación. Es muy bueno que un programa de estas características esté en ejecución. Que tengamos personas comprometidas para transformar la realidad. Que hoy celebremos este espacio físico, edilicio, pero adentro tiene esta extraordinaria capacidad para convocar. Porque acá tenemos un campo de deportes, justamente el abordaje territorial, la capacitación, los procesos de interacción para la inclusión desde el punto de vista deportiva, también implica desde la educación, el uso de la tecnología, el acceso a actividades artísticas y culturales transmite una opción, que es construir valores. Sinceramente esto es algo extraordinario. Lo felicito porque acá han trabajado muchos cooperativistas, me decía Alejandro, chicos jóvenes, con una energía y una vitalidad, que permitieron hacer esta obra en un tiempo récord, con una calidad extraordinaria para ponerla al servicio de otros hermanos nuestros. Por eso, cuando nosotros tenemos este espacio para construir valores, nosotros mediante los valores vamos a ser capaces de eludir cualquier tipo de adicción. Sea alcoholismo, sea drogas, o sea otro tipo de adicciones que perturban de un modo dramático a las sociedades modernas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.